Hola amigos, hoy los invito a dar un paseo por Granada. Nos encontramos en la avenida de la Constitución y vamos a caminar por el centro de la ciudad hasta llegar a Puerta Real. En el camino nos espera una sorpresa especial. La puerta del santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está abierta y tendremos la oportunidad de entrar y admirar su hermoso interior. Después de la visita subiremos por la calle San Jerónimo hasta la plaza de la Universidad y paseando por la plaza de la Trinidad recorreremos la calle Mezones hasta llegar a la plaza de Puerta Real. Acompáñenme en esta bonita caminata por el corazón de Granada. Es importante de la comunidad de Granada ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.